Y luego de que el Ministerio de Salud Pública confirmara que el italiano que entró por el aeropuerto La Romana es el primer caso de coronavirus que se registra en el país, muchos dominicanos han entrado en pánico. Sin embargo, las autoridades llaman a la calma y aseguran que están preparados para enfrentar los posibles casos que se presenten. Salimos a las calles a preguntar si la gente cree que el país esté listo para enfrentar esta enfermedad y estas son las respuestas. Yo estoy preparada para el no ser país porque lamentablemente yo siento muchísima gente quejándose y hablando y diciendo que el coronavirus, que está aquí, que no está aquí, que hay que protegerse. Y yo solamente tengo una sola protección, que es la de Dios. Y lavarse la mano muy bien todos los días. Bueno, mami, a lo que yo veo, no, no está preparado. ¿Por qué razón? Porque aquí no hay medicamentos para combatir esa enfermedad. No, no está preparado el país, ¿no? Todavía para infectar el coronavirus porque está demasiado infectoso donde quiera. Y tenemos que prepararnos para eso. No está preparado, ¿no? No está preparado aquí. Bueno, porque es que este país aquí, ¿cómo le digo? No hay suficientes recursos, no hay médicos que puedan combatir con el coronavirus. No estamos preparados aquí, no hay recursos, es una. O no hay, no, ellos lo hay, lo que pasa es que usted sabe lo que hay. No hay recursos, no hay médico suficiente para... Eso es demasiado grande, no está capacitado. Esa es la palabra correcta. No, yo creo que no. No. ¿Por qué? Porque no hay dinero, no están tomando las medidas que hay que tomar. Este país está acabado ahora mismo con esta política. Hasta ahora solo se ha presentado un caso confirmado y las autoridades de salud pública informaron que no hay expansión del coronavirus en la población dominicana. Gracias.